Aquí tenemos... ¡Mira qué timón! ¡Es mini! Aquí tenemos la barquita típica valenciana. ¿Qué barraquita hay aquí? Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que hayáis pasado una muy bella y bonita semana. Hoy me encuentro en el Palmar. Una pedanía muy cerquita de Valencia. De tan solo 700-800 habitantes. Y qué linda con la albufera. Y que es una de las zonas recomendadas para venir a degustar platos típicos de aquí de Valencia. Como es el alipebre y las paellas o los arroces. ¡Comenzamos! Este vídeo del Palmar va a ser un vídeo más gastronómico para degustar la gastronomía valenciana. Aquí tenemos el alipebre. Aquí tenemos unas croquetas. Aquí hay una ensalada valenciana. De la huerta valenciana. Y esto es alioli, una mayonesa a base de ajo y aceite. Y tomate rallado. Bueno, vamos a degustar el alipebre. Como veréis es un anguila. Anguila es un tipo de pez anguiliforme, de cuerpo redondeado. Tiene la aleta caudal y la dorsal juntas. Y es de un tono oscuro verdoso por la parte dorsal. Y por la zona del vientre es blanco amarillento. Y bueno, el precio aproximado, 10 por kilo, aquí en el Palmar está a 16 euros. Es una textura gelatinosa. Está un poquito durito. A mí me gusta. No creo que sea para muchos paladares. A mí sí me gusta. Y la patata está muy buena. Está muy suave. Se deshace en la boca. Y con la salsita esta picante. A ver, la está muy buena. Tenemos lo que es la anguila. Que como veréis lleva esta espina que hay que quitársela dentro de la boca. Empiezas a pegar vueltas a la lengua y le quitas la espina. Están muy buenas las croquetas. Muy esponjosas. Muy buenas. Con mucho sabor fuerte. Y ahora vamos a ponernos una tostadita. Con un poquito de alioli. Vamos a ponerlo con tomate. No creo que sea una muy buena combinación. Lo que es el alioli con el tomate. Pero bueno, vamos a probar. Bueno, el alioli le mata el sabor al tomate, claro. Todo el ajo, la potencia del ajo. Mata el sabor de lo que es el tomate. Pues para hacerse uno con tomate y otro aparte con alioli. Falta la ensalada, pero bueno, la ensalada es de la huerta valenciana. Aquí ya tenemos un poquito de remolacha, oliva negra, oliva normal, tomate y lechuga. Y no sé si tendrá, parece que tiene un poquito de cebolla por ahí dentro. Esto, un toyo aquí. Y esta salsita tiene muy buena pinta. Mira, me gustan las croquetas también. El alipebre no. Tiene un sabor distinto a la valanga. Aceituna negra. Como más aromática. Aquí el plato estrella que hemos pedido en vez de una paella típica, hemos pedido un arroz negro con calamares. Y con la tinta del calamar. Vamos a degustar lo que es el arroz negro. Oscurito por la tinta del calamar. ¡Uh! ¡Qué buen sabor tiene! Amarisco. Muy bueno. Vamos por la mitad. Y aquí tenemos los postres, un helado de turrón, que es este. Y aquí tenemos unas natillas. Y aquí tenemos el cremaet, que es esto. El cremaet se hace quemando lo que es la proporción de alcohol, esta de aquí abajo, calentándola con una ramita de canela, con unos granos de café y con un trocito de cáscara de limón o de algún cítrico o naranja. Ahí tenéis la cocina. Y aquí tenéis parte del comedor. Pan de pipa, de centena de semillas, fartón, los fartones artesanos que hacen aquí. Roja de chata con harina de chufa. Arroces y crema de arroz típico de aquí, de Valencia. Cerveza de arroz. Bueno, aquí tenemos el arroz, que está todo cosechado. Aquí dentro está el arroz. Esto es el ayuntamiento de El Palmar. Y esto, la lonja de pescados de aquí, comunidad de pescadores. Te venden anguilas, las llisas, que son los mojoles, tencas. Aquí podéis venir a comprar las anguilas si queréis haceros un alipebre valenciano con producto de la tierra o de la terreta de aquí de Valencia. Es bonita, bonita. Es espectacular. Bueno, y aquí tenemos otra, pero esta ya está hecha de otra forma. Esta ya es mucho más grande y con las florecitas, la chimenea. Como estoy en la barraca del Arandés. Es la más antigua que hay aquí en El Palmar. Es del siglo XIX. El suelo es de barro prensado. Las paredes no sobrepasan el metro y medio de altura. Y luego el tejado, o el techado, como veréis aquí, tiene una fina capa de caña. Y luego esto se llama el borró. El borró es un material vegetal que se siega en la devesa. Y bueno, como veréis, es una construcción muy bonita. Estas son las barcas que te dan el paseo por aquí, por la albufera. Y ya está. Aquí tenemos la piscifactoría del Palmar, aquí con unos nenúfares y no sé lo que criaran aquí. Imagino que anguila y tenka. Bueno, pues comenzamos aquí nuestro recorrido por la albuquerada. Aquí tenemos la Gavirana. Mira el restaurante que tenemos aquí. La albufera es un humeral de unas 21.200 hectáreas que parece ser que a lo largo de los siglos ha ido reduciéndose esa extensión y que en 1989 pasó a ser uno de los humerales de importancia internacional ya que fue incluida en la lista Ramsar. Espectacular el color del cielo aquí. El atardecer desde la albufera de Valencia. Los colores en el cielo son impresionantes para vivirlo. Y hasta aquí todo por hoy. Espero que os haya gustado este recorrido que hemos hecho por aquí por la población. Bueno, la población no. Por esta pedanía de Valencia del Palmar. Y bueno, no olvidéis suscribiros, darle like, activar la campanita. Y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y a todas y hasta luego. Mirad el espacio este multiusos. Mira qué canchita de fútbol. Aquí tenemos una pista de pared. Con mucha arena, por cierto. Aquí tenemos la piscina. Que por cierto, está bastante dejada. Y aquí un parquecito.